Me complace muchísimo en seguimiento a lo que dijimos el pasado domingo cuando me dirigí a los colombianos, de venir hoy nuevamente al Senado de la República, donde estuve unos años de mi vida que siempre recordaré. Y me complace estar hoy acá con el Procurador General de la Nación, con el doctor Fernando Carrillo Flores, presentándole al país este proyecto tan importante en la lucha contra la corrupción y en el fomento de la probidad pública. Quiero destacar, entre otras cosas, de este proyecto. Primero, que se amplía la prescripción de la acción disciplinaria de 5 a 20 años para sancionar las conductas de los funcionarios de los servidores públicos. Segundo, hay un elemento profundamente novedoso en nuestro país y es que se instaura la acción penal y el delito para las personas jurídicas. Dentro de las sanciones está la sanción corporativa, pero adicionalmente una sanción a los gestores y también a los propietarios. Sanciones que son durísimas, entre las que se encuentra la prohibición de contratación con el Estado. Se le da vida a la extinción de dominio exprés para que se pueda endurecer la sanción patrimonial a quienes atentan contra el patrimonio público. Y hay un elemento también muy importante. Se fortalece, se motiva y se patrocina la denuncia ciudadana brindando mecanismos de protección eficaces y eso nos permitirá que más ciudadanos cooperen con las autoridades para denunciar a los corruptos. Este proyecto se presenta entre el Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación con unas medidas que son necesarias, que el país las viene pidiendo a gritos y que son innovadoras. Que se endurezcan las sanciones, por ejemplo la prescripción, pasarla de 5 a 20 años en la acción disciplinaria es muy importante porque le da una herramienta al Ministerio Público de estar siempre detrás de las conductas indeseables, perseguirlas y sancionarlas. Dos, que aquí tengamos la sanción penal a las personas jurídicas. Es también un gran logro que Colombia podría alcanzar porque eso nos permite también sancionar de manera ejemplar a las empresas, a los dueños y a los gestores que han estado detrás de prácticas corruptas. La extinción de dominio exprés es otro vehículo muy importante, disuasor y ejemplarizante en la sociedad y que nosotros tengamos además el estímulo para la denuncia ciudadana con mecanismos de protección también nos va a permitir a nosotros hacerles sentir a los corruptos que toda la sociedad los está mirando. Yo creo que el Congreso de la República tiene una gran motivación de sacar adelante esta legislación porque es responder también al clamor ciudadano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.